Mi mujer me estaba llamando Ticua Dereñar contigo perreando Con ninguna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba Dereñar contigo perreando Y con ella me regué Uy, uy Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uy, uy Yo estaba en la disco perreando Uy, uy Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba